Saludos a todos, José Javi Ferrer aquí y vamos a estar revisando hoy el Holy Land Lark 150 la cual es un lavalier totalmente inalámbrico que sirve como micrófono tú te lo pones y la persona o la cámara puede grabarte de lejos y te quita el problema de los cables yo le hice unas pruebas en Las Vegas, Nevada, lo hice afuera en exterior en la calle entre las montañas, entre las piedras para ver como de bueno y cuánta resistencia tiene de distancia y de objeto caiga entre medio Saludos a todos, estamos aquí en el Valley of Fire en Nevada y vamos ahora a grabar y vamos a hacer unas pruebas con el micrófono a ver cuán lejos podemos llegar en este lugar aquí no hay señal, aquí no hay nada, ya han visto cómo lo hemos usado en varios sitios y ahora vamos a hacer pruebas aquí de distancia Bueno, aquí estamos alrededor de 20 pies del micrófono, ahora voy a subir hacia Las Piedras a ver cuán lejos llega desde acá Bueno, aquí estamos alrededor de como 100 pies, 150 pies de distancia y con movimiento en cámara y todo, hay piedra entre medio aquí es un buen lugar para hacer la prueba Aquí sí estamos ya como a 500 pies, no sé cómo se escuche, me imagino cuando veamos la prueba vamos a ver, ¿se escucha bien? Bueno, parece que se está escuchando bien, estamos como a 500 pies de distancia bastante lejos vamos subiendo por aquí todavía se oye, en verdad estamos ya como a mil pies y quizás más estamos bastante lejitos Bueno, cuando uno va al atrás de la piedra entonces la distancia como que se perdió pero hasta aquí llega y estamos ya como a mil pies se supone que yo creo que es menos distancia se supone que llegué y también hice una prueba en uno de mis vídeos musicales con varios artistas famosos de la industria de reggaetón para también ver cómo se oye mientras yo hablo con ellos también la distancia dentro de un estudio que es un poquito más fácil y hay mejor conexión y mejor señal Saludos, José David Ferrer aquí y estamos en la filmación del vídeo La Gangster Remix Neo, Kasper, Brian Mayer, Noriel y Darell aquí estamos probando hoy unos wireless nuevos que me llegaron que se llaman de la marca Holyland los RARX 150 y estamos probando para ver si están viendo, estamos a una distancia más o menos yo y el compañero de la cámara como decía en pie y estoy hablando bastante bajito y estamos probando a ver si dentro del ruido que hay en el estudio que está todo el mundo construyendo que está todo el mundo hablando está la música por allá se escucha bien él porque detrás de cámara yo siempre tengo que probar un micrófono rápido, preciso donde no tenga que estar con mucho cable con mucha batería muchas cosas también cuando está el artista al lado mío vamos a probar hoy mientras el artista me habla y no tenga el micrófono puesto cómo se oye el audio estando a una distancia bastante cerca de mí y aquí van a ver el review y vamos a hacer varias pruebas dentro de una producción de verdad una producción donde hay empleados, donde hay comida, donde hay gente donde hay modelo, donde hay muchos artistas donde hay construcción y ahí es donde se prueban los equipos ahora mismo estamos grabando con música bien alta esto es una prueba esto es una prueba solamente con música alta para ver cómo se escucha claro, no queremos hablar encima de la música pero esto es una prueba solamente ¿me entiendes? no te vayas de ahí por favor y aquí en el medio mira aquí la cámara está allí mira intro mi parte y ya intro tu parte vamos como dos veces y nos fuimos dale como puedes ver es muy pequeño y tiene un micrófono aquí mismo tú puedes conectar otro micrófono a la barriere tiene un jack de un octavo que uno puede conectarla hay varias cosas si quieres también tiene un botón para prenderlo y si tú le das dos veces este botón también lo mutea también tiene dos luces que te dice que si tú estás cogiendo señal de recibidor que también lo trae y el otro es para ver si tienes batería cuánta batería te queda si te queda poca batería cuando tú lo compras viene con dos micrófonos de estos y también viene con el recibidor que también tiene un botón igualmente para apagarlo, prenderlo y también tiene para tú ponerle audífonos para que tú puedas escuchar si se escucha bien tu audio de ambas personas o de la persona que tú lo tengas solamente probando y haciendo el audio también el recibidor tiene para un output para que tú puedas conectarlo directo a tu cámara y también tiene una pantalla bien bonita la cual tú puedes ver ahí los levels si el audio está muy alto de uno si está hablando por ejemplo de dos personas tú puedes ver los niveles de cada persona y ahí mismito tiene para tú ajustarles y subirle o bajarle el volumen de la persona que está hablando más alto o más bajito, etc. Se supone que el sistema solamente trabaja hasta 325, 28 pies de distancia y también tiene un latency de 0.5 milisegundos cuando tú lo compras viene en esta caja que te protege ambos micrófonos del recibidor caben perfectamente y también te sirve como una batería para cargar todo el sistema la verdad si están bastante agotadas las baterías como tú lo pones dentro ambos y lo cierres y como en una hora y media ya eso está cargado bueno, espero que les haya gustado el video a mí por lo menos me encanta mucho esto es Lavalier de Holyland la verdad es un poquito pesado dependiendo de la camisa de la persona que tenga si tiene una camisa demasiado liviana una camisa a veces las mujeres la tienen camisas que son una tela bien flaquita finita pues puede doblar el cuello o algo preferiblemente un jacket o algo tú puedes ponerlo o una camisa que sea un poquito más fuerte más gruesa la tela a mí por lo menos la calidad me encantó me encanta el tamaño del micrófono si tiene una buena calidad y un precio el precio está súper bueno espero que les haya gustado este review José Luis Ferrer aquí nos vemos pronto